Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Claudia y hoy les voy a enseñar a poner color en una imagen blanco y negro. Esta es nuestra imagen fondo, es en la que vamos a trabajar y bueno, de este lado aquí tenemos las capas y aquí nos marca como capa fondo. Lo que voy a hacer es en esta parte de aquí abajo vamos a dar un clic y buscamos tono y saturación. En tono y saturación vamos a seleccionar el cuadro blanco que se nos acaba de abrir. Nos vamos a imagen, ajustes y buscamos la opción invertir. Se nos va a poner en negro esta imagen, eso quiere decir que ya podemos trabajar sobre ella. Nos posicionamos sobre lo que es el fondo de tono y saturación y en esta parte habilitamos la palomita de colorear. Y aquí vamos a buscar los tonos que nosotros queremos manejar para nuestros colores. Buscamos la... Nos posicionamos, perdón, sobre el cuadro negro. Buscamos de este lado lo que es pincel y aquí abajo nos vamos a fijar que el blanco esté sobre el negro. De esta manera vamos a nosotros pasar sobre la imagen que esto sería como un borrador. Vamos a pasar sobre todo la parte que querramos que quede del color de piel. Lo vamos a ir contorneando o dibujando toda la imagen. Ustedes pueden cambiar el tono en la paleta de colores. Ustedes pueden ir pasando sobre los tonos que ustedes quieran. Yo en este caso lo voy a dejar así. La saturación también la pueden mover. Si se fijan aquí vamos aumentando el tono. Y la luminosidad igual. Ustedes la pueden cambiar. Miren, aquí yo normalmente hago esto para darme cuenta si quedó bien o mal coloreado. De esta manera yo puedo rectificar los huecos que me quedan. Y así puedo checar que ya no tenga yo errores en cuanto a la limpieza. Una vez que ya lo tengo de esta manera entonces ya vuelvo a poner la luminosidad en el punto en que yo considere que es el mejor. y bueno pues ya nada más sería como dar retoques, ¿no? Una vez que ya tengo esta capa terminada voy a volver aquí a la parte de abajo de las capas voy a volver a dar un clic sobre este circulito y voy a buscar tono y saturación. De la misma forma me posiciono sobre el cuadro blanco me voy a imagen, ajustes, invertir pero aquí lo que voy a hacer es buscar otro color. Habilito la paloma de colorear y aquí voy a buscar un azul y esto igual busco que sea el blanco sobre el negro y voy a pintar los ojos. Si se llegaran a salir o a pasar de la raya lo voy a hacer a propósito ahorita me voy aquí abajo y nada más invierto el negro sobre el blanco el negro me sirve para hacer correcciones entonces de esta manera yo ya puedo borrar por si me llego a salir en algún área que sea como muy chiquita o así y de esta forma ya puedo yo corregir las áreas que no me gusta como queden vuelvo perdón, vuelvo a voltear el color blanco a la parte de arriba tomo el pincel y nada más hago los retoques aquí de igual manera si no me gusta ese azul lo puedo cambiar lo puedo poner más claro menos saturación y a lo mejor le puedo poner más luminosidad esto ya depende de cada uno de ustedes para los tonos que quieran utilizar dentro de sus imágenes aquí únicamente lo que yo les estoy enseñando es la técnica ya ustedes manipulan sus imágenes como les agrade más vuelvo a crear una máscara de relleno con mi saturación me voy aquí al color blanco imagen, ajustes, invertir perdón imagen, ajustes, invertir me voy a la paleta de color habilito colorear y voy a buscar un tono azul más fuerte me fijó que esté el color blanco en la parte de frontal voy a aumentar el tamaño de mi pincel esto es para hacer el trabajo más rápido y únicamente voy rellenando de esta forma no me gustó el tono que salió entonces voy a cambiarlo y voy a buscar un tono que me quede más adecuado al color de la imagen que estoy manejando en este caso me gusta así que es muy similar al color de los ojos y únicamente voy pasando de la misma forma paso sobre la parte de acá abajo que tengo en gris repito, si se llegan a pasar cambian el negro sobre el blanco y borran sobre la capa que estén trabajando esto delimitan los contornos aquí es donde me puedo dar cuenta si tengo más errores de esta manera voy eliminando los contornos en los que me pude haber salido y vuelvo a bajar la luminosidad de esta forma voy a habilitar una más para los labios del niño invierto ajustes invertir colorear y aquí me voy a buscar un tono más rosado voy a hacer un poco más pequeño mi pincel perdón aquí abajo tengo el negro sobre el blanco por eso no me pinto tengo que habilitar el negro el blanco sobre el negro perdón y voy pasando para darle un poco más de luminosidad a la boca voy a cambiar el tono voy a cambiar el tono Y de esta manera quedaría listo. Es un procedimiento que debe tener paciencia por la exactitud de los contornos, pero que finalmente queda bastante real y claro. Esto sería todo. En caso de que tengan alguna duda, por favor háganmelo saber. Les mando saludos. Bye.